Quiero por favor nuevamente irnos hasta el municipio de Quillacoyo donde vamos a continuar hablando de estos conflictos. Estoy con Jocelyn Cabrera nuevamente en el informe. Jocelyn, adelante. Bueno, Roberto, en realidad las personas que se encuentran ya aquí son representantes de distintos distritos y ellos están aguardando todavía de que lleguen los dirigentes de Cotapache. Sin embargo, vamos a tratar de adelantar algo con precisamente la persona que está representando a estos distritos. Estamos en vivo para ATV. ¿Se está aguardando todavía la llegada de dirigentes de Cotapache? Estamos aguardando a los representantes de la definición de Cotapache. Por favor, un minuto más, pero ya está llegando. Por favor. ¿Con ellos ya se han reunido, seguramente? Claro, anoche no se han reunido hasta las 11 de la noche. Por eso no podemos... ¿Podemos decir que hay buenos acuerdos? Sí, hay buenos acuerdos. Bueno, vamos a aguardar entonces que lleguen precisamente los dirigentes de Cotapache para que ellos se pronuncien. Y es que ellos están precisamente esperando la llegada de ellos para en conjunto dar declaraciones respecto a las conclusiones de esta reunión que se ha desarrollado la pasada jornada. No se quieren pronunciar todavía, Roberto, vamos a permanecer en este lugar hasta la llegada precisamente de estos dirigentes que se nos ha dicho están ya en camino, están cerrados a brindar alguna declaración en este momento. Muchas gracias, Jocelyn. Voy a utilizar esta palabra. Grave, ¿no? Que por la construcción de una vía que, por supuesto, imagino que es necesaria, dirigentes, en este caso vecinos de la zona de Cotapache, donde se encuentra ubicado el botadero, el botadero de Quillacoyo, del municipio de Quillacoyo, y si no me equivoco recibe también la basura de otro municipio, sean intransigentes y atenten a la salud pública. ¿Y por qué digo atentar a la salud pública? Porque usted ha visto los promotorios de basura que se encuentra en este momento en las calles de Quillacoyo. Eso se convierte en un foco de infección por donde circulan todos los días quillacoyeños, niños de Quillacoyo yendo a sus colegios. Realmente debería haber otra manera para protestar y hacer escuchar sus demandas a las autoridades para no provocar eso. Se están pronunciando los vecinos. Vamos, por favor, escuchemos. Es una situación intensa que hemos sostenido anoche hasta las altas horas de la noche. No hemos podido atender a la prensa y las determinaciones que hemos quedado con todas las instituciones y el botadero de Cotapache y los comunales de Cotapache y todos los distritos 6 son las siguientes. Por favor. Hemos estado ayer en la noche y hemos determinado lo siguiente. Hoy le damos plazo al gobernador hasta el mediodía. Caso contrario, el día de mañana los 10 distritos incluido Cotapache, etcétera, etcétera, vamos a realizar un bloqueo general en el municipio de Quillacoyo. Creemos que esta determinación es a la burla del señor gobernador que todos los días anda encontrando determinaciones que no asume para nuestro distrito de Quillacoyo. Nuestro municipio de Quillacoyo está unido fuertemente el transporte y todas las organizaciones sociales para poder hacer este bloqueo el día de mañana si él no asume lo que realmente se comprometió desde hace tiempo. en principio muy buenos días a toda la prensa gracias por la cobertura que nos están otorgando sí ayer mantuvimos una reunión con todos los distritos todas las organizaciones sociales vivas de Quillacoyo bien claro se ha determinado de que la única petición que nosotros tenemos es reunirnos con el gobernador para que se pueda ejecutar el proyecto asfaltado Caico Cotapachi un proyecto tan anhelado por los comunarios de Cotapachi porque ya estamos cansados de tragar tanto polvo durante más de 10 años que viene este proyecto sin embargo queremos comunicar a la población quillacoyeña y a todo Cochabamba que mañana vamos a estar en bloqueo todo Quillacoyo hasta que nos pueda atender el señor gobernador y la asamblea departamental ¿el bloqueo continúa en el botadero? sí así es nos vamos a declarar en estado de emergencia en caso de que no haya atención por parte del gobernador se va a masificar el bloqueo tanto en Quillacoyo y el botadero ¿hay despecimiento ya con las autoridades? no, no de momento no hay nada las ferias están llenas de basura no se va a pensar en un cuarto internet ¿hay un cuarto internet? sí, sí eso se va a definir ahora después de la conferencia y para ver qué determinación se va a hacer la idea es ahorita dar un cuarto intermedio para que se pueda desfogar un poco la basura del municipio de Quillacoyo ¿de qué trata este cuarto intermedio? bueno el cuarto intermedio que hemos quedado anoche es para que a partir de las 8 de la mañana se abre el botadero para que ingresen a dejar la basura todas las movilidades que están cargadas bueno por eso el cuarto intermedio depende de la reunión del gobernador que nos llame con el gobernador en el cual vamos a presionar seguramente de acuerdo a las noticias que se va a enterar el gobernador y todos sus directores secretarios también la asamblea departamental de Cochabamba tiene que también dar una ley departamental para que se modifique la ruta de lo que estamos pensando Roberto es el pronunciamiento entonces de los dirigentes respecto precisamente a las conclusiones a las que ha llegado la reunión que ellos han sostenido con dirigentes de Cotapachi durante la pasada jornada un plazo le han dado al gobernador hasta el mediodía para que se pronuncie respecto precisamente a la ejecución de este camino que en todo caso con esta Cotapachi con el sector de Caico mientras tanto van a ingresar en un cuarto intermedio para que se pueda hacer el recojo de la basura que se ha venido acumulando desde hace ocho días en el municipio de Quillacoyo Roberto gracias vamos a desmenuzar un poquito más quienes han convocado esta conferencia de prensa hoy por la mañana lo voy a decir comunarios de Cotapachi control social de Quillacoyo comerciantes de Quillacoyo y el autotransporte anoche estuvieron reunidos hasta las 11 de la noche al parecer han llegado a un acuerdo y en esta asamblea de la Quillacoyenidad así me han llamado han determinado apoyar la petición y solicitud de la gente que está bloqueando en Cotapachi cuarto intermedio ellos mencionan este cuarto intermedio se va a dar donde los comunarios de Cotapachi van a abrir lo llamemos así las puertas del botadero o en todo caso dejar de bloquear hasta el mediodía en ese momento la alcaldía de Quillacoyo y la empresa de aseo pues va a tener que hacer lo imposible por levantar las toneladas de basura que se encuentran acumuladas en las calles de Quillacoyo me parece que va a estar un poco difícil que terminen de llevar toda la basura en simplemente cuatro horas hasta el botadero de Cotapachi y porque dicen hasta el mediodía porque van a intentar desfogar un poco de la basura y hasta el mediodía el gobernador y la gobernación se tienen que pronunciar acerca de la petición que tienen los comunarios de Cotapachi y al parecer después de esta reunión de ayer ahora todos los comunarios de Quillacoyo o toda la población de Quillacoyo o al menos los que han convocado esta conferencia de prensa tienen que es la construcción de la carretera Cotapachi Caico ahora bien la gobernación ya se pronunció y no va a haber una solución hasta el mediodía lo que al parecer va a continuar todavía el bloqueo del botadero de Cotapachi y la acumulación de basura ¿qué dijo la gobernación a todo esto? que esto le corresponde y la construcción le corresponde al municipio de Quillacoyo no a la gobernación porque según los estatutos la normativa la diagramación que se tiene los mapas y límites etcétera esta es competencia y tuición de la gobernación mejor dicho del municipio de Quillacoyo y no de la gobernación esto ha estado claro usted podrá decir sí pero Caico ya es cercado Cotapachi es Quillacoyo debería ser interprovincial tal vez pero la normativa y la ley es clara y así está establecida hasta hoy hasta hoy jueves 23 de mayo cuando son las 7 de la mañana con 30 minutos así está establecida hasta este momento se ha pronunciado la asamblea legislativa también en torno a este tema ya ha mencionado que se tiene que realizar o hacer una ley especial que le faculte a la gobernación la construcción de este tramo caminero porque si no no lo puede hacer me dejo entender no va a haber una solución hasta el mediodía las autoridades ya han conversado no va a existir en todo caso me parece que si hay una predisposición de las autoridades y de los vecinos se llegue a una conciliación y se dé un tiempo de espera para hacer tal vez esta nueva ley para que pase lo mismo a jurisdicción de la gobernación y se pueda construir esta carretera pero hasta el mediodía y en cuatro horas no se va a llevar a cabo una ley porque tiene que seguir ciertos protocolos y pasos va a tardar si este conflicto de verdad no llega a buen puerto y hay un entendimiento entre las autoridades y los vecinos Kiracoyo va a continuar así José Luis Cabrera muchísimas gracias voy a estar al pendiente de nueva información así no más está Kiracoyo continuamos